Música Ya saben que hoy comenzamos temporada en 8 Magazine y lo hacemos retomando algunas de las secciones que teníamos con anterioridad, entre ellas el paseo con el museo, es momento de saludar a Santiago Martínez. Bienvenido de nuevo. Pues muchísimas gracias, encantado de volver a colaborar y a dar a conocer las actividades que hacemos en el museo y por supuesto la magnífica colección. Porque aquí se guarda y se custodia. El Museo de Segovia también acaba de iniciar la temporada, sobre todo para los más pequeños. Hablaremos en un ratito de ello. Sí, claro que sí. Seguimos con la programación de talleres escolares en familia, talleres de otro tipo, que en cualquier caso con ganas de entrarnos en este año, y con la misma actividad o intentando mejorarla, por supuesto, y también intentando realizar cosas nuevas que también atraigan al público que ya es fiel al Museo de Segovia. Pero es momento de ver la pieza que podemos disfrutar en los últimos días de este mes de octubre. Por esto es la pieza del mes de nuevo dedicada a Santa Teresa, en este quinto centenario del nacimiento de la Santa. Sí, efectivamente. Ya como casi punto final de esta conmemoración que ha ocasionado que en el Museo de Segovia hayamos realizado una cuna, una exposición temporal, ciclo de conferencias, diversas piezas del mes y otro conjunto de actividades, queríamos despedirlo en primer lugar con la última semana ya, el último mes de presentación de la exposición temporal Santa Teresa en Segovia, que cerrará sus puertas en el último día del mes de octubre, y también celebrarlo precisamente con la imagen de la Santa. La imagen de la Santa que ha estado expuesta aquí en el Museo, procedente del convento de San José del Carmen, una magnífica escultura napolitana de Santa Teresa de Jesús. En esta ocasión, en esta escultura, se retrata a la Santa como su perfil de escritora. Sí, bueno, realmente la imagen que presenta es un convenio, por así decirlo, de un resumen iconográfico habitual de Santa Teresa. Con su mirada siempre hacia las alturas, buscando una inspiración divina, una inspiración divina que recoge con esa pluma y luego plasma en su obra de las moradas, que recoge su escrito, pero un escrito que, bueno, en el fondo es la inspiración de Dios, lo que le ha sido revelada y que está intentando dar a conocer a través de toda su obra literaria. Por ello, está representada por la imagen, con una característica y cronografía que se repite continuamente en todo lo que es el ciclo de Santa Teresa. Hablamos de una pieza de la que no conocemos el autor, pero sí que podemos atribuir ciertos rasgos a este autor. Sí, efectivamente, la pieza ha sido analizada por expertos en la materia y, bueno, la cuestión es que no se sabe muy bien como llegó al convento de San José del Carmen, una pieza que se data hacia ya fines del siglo XVIII, en un momento en que ya ha habido culminación, por supuesto, de todo lo que son las fórmulas y las formas barrocas y ya aparecen los primeros elementos del neoclasicismo. Es una pieza muy interesante porque, si bien no conocemos el autor, bueno, hay alguna intuición de que quizás es un autor del momento, Bonfillo, pero bueno, no estoy muy seguro de qué sea de él, pero en cualquier caso lo que está revelando es la presencia en Segovia de una actividad o de un comportamiento que fue bastante habitual en estos momentos en el siglo XVIII, cuando en este momento el reino de Nápoles formaba parte de los dominios españoles, era un punto destacado de convergencia política, los guerreros de Nápoles eran personajes de alta competencia y Nápoles en ese momento, al igual que toda Italia, es un foco artístico interesantísimo, de primera línea, en la que trabajan números autores y tanto los guerreros como todos sus consejeros, como todos los funcionarios que están trabajando en aquella corte, pues portan piezas artísticas de gran calidad, muchas por supuesto, a España, que son distribuidas en función de las apetecias de todas esas personas que las traen. En algunos casos son los propios virreyes, en otros casos son funcionarios, consejeros, políticos, etc., que aristócratas, al fin y al cabo, que en muchos casos los donan precisamente a los conventos, no se sabe muy bien si por devoción, como dotes de las monjas que ingresan en estos conventos, y este parece ser el caso de esta pieza de Sabovia, que debe responder a un tipo de procedencia según estas características, aunque no existe documentación, o al menos no se ha encontrado documentación de cómo se realizó. En cualquier caso, la figura es de una calidad ya bastante interesante, en la que todo el barroquismo que había caracterizado la escultura española durante el siglo XVII y XVIII, en este caso ya empieza a desnudarse de fórmulas complicadas, empieza a aparecer elementos rectilíneos, que aquí en esta imagen se quedan vistos, vistos gracias al contraposto en el cual se eleva la figura, y por eso, de ahí esa datación ya del final del siglo XVIII. También vamos a hablar de ese espacio que el museo dedica a las piezas que anteriormente no se han expuesto. Hoy hablamos de un retrato de mujer. Sí, un retrato muy interesante, en el depósito del Museo de Sabovia, investigado por Fernando Collar de Cáceres, que ha hecho un estudio interesantísimo, pues una pieza, la propia de la sección, es decir, una pieza que está en depósito, no expuesta habitualmente, y que la sacamos durante dos meses, pues para que pueda ser disfrutada y previamente conocida e investigada. En la pieza desconocida de este mes de octubre tenemos una protagonista femenina y, como protagonista, también la pintura. Sí, se trata de una pieza muy interesante, que hemos rescatado, entre comillas, de los almacenes del museo, donde he depositado numerosas obras, que no han tenido cabida la exposición temporal, pero que son muchas interesantes, significativas, o realmente curiosas. En cualquier caso, este mes nos hemos animado a sacar esta pieza, que rompe un poquito también con gran parte de la colección, por ejemplo, que expone de manera permanente el Museo de Sabovia. Se trata de un retrato de una mujer, bueno, vamos a hablar que luego que no, precisamente no es un retrato, pero en cualquier caso, bueno, es de una artista de origen ruso, rusa, Marusha Valero Kotović, una persona, pues bueno, que tiene una biografía también bastante interesante. Es hija de un tenor, de un tenor ecijano, Fernando Valero, y también de una cantante rusa, Raya Kotović, lo cual, por bueno, ya parte de una formación artística, de los círculos artísticos, muy interesante. Ella está formada en Rusia, en el punto de vista de las artes de Milán. Ella participa en nuestros concursos en París, también en Barcelona, ¿no?, donde residía los milagros con la familia. Luego, como consecuencia, por bueno, por todas las circunstancias políticas de la revolución rusa, ella se va de Rusia, durante un tiempo está viviendo en Florencia, en Italia, para ella definitivamente venir a Madrid. En Madrid, pues ella, siempre está dentro de un círculo, pues de origen aristocrático, o de la alta sociedad, pero también muy ligado, ¿no?, al mundo de las artes, y en especial al mundo de la música, ¿no? Como su padre era tenor, y su madre era cantante. Ellos la hacen una mujer bastante activa, muy sofisticada, pues una mujer moderna, y esos conceptos y esos componentes, lo que ella quiere que también plasmar en su obra, ¿no? A lo largo de su carrera, bueno, hace retratos, hace otro tipo de obras, y en este caso, el retrato de una mujer, más que presentar, ¿no?, lo que es la imagen psicológica de una persona muy concreta, lo que hace es evocar, ¿no?, evocar una, lo que es una mujer sofisticada, una mujer de su tiempo, como ella, a través de esta figura femenina, los rasgos de la cara de la mujer, apenas cuando están esplazados, y por eso no se corresponde precisamente con el retrato, en la que la anécdota de la cotidianidad, es decir, representa a una mujer que va a salir de casa, se está arreglando, calzándose, tiene al lado el sombrero, ¿no?, para la casa. Esa anécdota, ¿no?, pues se ha convertido, pues, en toda una imagen, ¿no?, de esa mujer rompedora, que es lo que ella lucha durante toda su vida. Ella también, pues, trabaja en Los Ángeles, y, por ejemplo, en los años 50, nos conoce bastante, por ejemplo, de Hollywood, y se dedica también a hacer retratos de ese momento, hasta el mismo tiempo de mi vida, hasta 1955, cuando fallece, trágicamente, pues, fue un incidente doméstico, fue bastante, bastante estúpido, ¿no? Hay que hablar de un momento en el que la mujer todavía no tenía asumida esa, quizás esa independencia, es mediados del siglo XX, era cuando se comenzaban a dar los pasos. Sí, claro, se comenzaban a dar los pasos en otros países europeos, ¿no?, porque, precisamente, en España, pues, a mitad del siglo XX, y en el momento álgido, pues, de la primera carrera de Marucia, estamos en, en otro concepto de vida cotidiana, y en otro concepto también de lo que es la presencia de la mujer, en los contextos públicos, y, por supuesto, en los contextos artísticos, yo creo que, bueno, es de los elementos más interesantes, o de las características más interesantes de su vida, y también de su producción, ¿no?, que dentro de lo que es la obra que hace en España, probablemente rompedora, ¿no?, en relación con el concepto que existe de la mujer en esos momentos, nada más aterrizado, ¿no?, el concepto que existe. Estas piezas desconectidas, ¿cómo llegan a los fondos del museo? Pues, bueno, esta pieza, me he buscado documentación, no tiene, está datada hacia 1954, un año que viene a la muerte de Rusia, no lo debemos proceder de entregado, pero no sabemos muy bien quiénes son las personas intervinientes en la vida. Estas dos piezas que les hemos mostrado las pueden disfrutar hasta finales de octubre aquí en el Museo de Segovia, pero también no me quería despedir sin citar que también acaban de arrancar los talleres para los niños, que estos sí ya son para todo el curso, son a largo plazo. Sí, claro, como un año más, el Museo de Segovia pues ofrece un conjunto de talleres educativos, didácticos, divertidos, por supuesto, para que los jóvenes desde el colegio, desde la enseñanza, pues puedan también tener en su formación pues una vinculación con lo que son los contenidos del museo, al fin y al cabo, conoce su historia, conoce qué es la arqueología, conoce qué es el arte, la etnología, la etnografía, el pasado, y la importancia que tiene el pasado y la memoria pues bueno, para recomponer cualquier tipo de sociedad y seguir avanzando. Como siempre, en el Museo de Segovia a través de su departamento de acción cultural pues hemos diseñado un conjunto de actividades en el que las, digamos, las más regulares van a ser por supuesto estos talleres escolares que luego vendrán acompañado de talleres de familia, talleres para periodos vacacionales, en este caso los talleres escolares retomamos parte de la herencia del año pasado con algunos talleres que se van a repetir y luego también se introducen pues algunas nuevas cuestiones. Partimos de un taller relacionado con el mundo del retrato, el mundo del retrato a lo largo de la historia. Es decir, la imagen que a los niños pues bueno, resulta bastante curioso el poder observar como se observa a sí mismo a lo largo de toda la historia. No es lo mismo como se representa la dama romana de coca que un retrato de una mujer del siglo XV. Luego existe el segundo taller es el de arqueología 2.0 también muy interesante porque lo que enseñamos es a conocer el método arqueológico y qué significa para qué sirve la arqueología no tanto para recuperar piezas que eso no es su objetivo por supuesto sino para que esas piezas nos digan cómo eran las sociedades antiguas cómo vivían, qué hacían, cómo eran, quiénes han llegado de esas esculturas. El tercer taller también Homo Naturalis que es un encuentro entre el hombre y la naturaleza el uso que hace la naturaleza del hombre y cómo se presmatoria en la historia un museo a través del conjunto de artefactos los útiles etc. de esas sociedades pasadas y por supuesto también no debemos olvidar que el Museo Zuloaga es un museo filial del Museo de Segovia desde aquí desde el Museo de Segovia que se lleva la gestión del Museo Zuloaga y por supuesto restamos advención a ese magnífico difícil y a ese magnífico colección de arte y a los artistas que se han presentado en la seguridad del siglo XX y seguiremos en un taller siempre es importante recordar que deben hacer los niños los niños o los colegios que quieran acudir aquí a alguno de estos talleres si claro no tienen nada más sencilla aplicar el teléfono que el correo electrónico y más un placer que así que ya se abuña donde se han tenido directamente y se pueden hacer las grabas Gracias. Llega el momento de despedirnos, pero lo hacemos con muchas novedades porque en unos días regresaremos al museo para hablar de las piezas ya del mes de noviembre. Estamos cerrando octubre y en unos meses hablaremos de otra exposición también de la historia. Sí, en este momento el museo de Segovia va a cerrar la exposición de Santa Teresa en Segovia y no nos quedamos de brazos cruzados y por supuesto estamos preparando un nuevo proyecto interesante con nuevos temas que también espero que gusten porque afecta directamente de lleno al pasado segoviano. También estamos preparando la renovación de la pieza del mes y la pieza desconocida del museo para seguir intentando dar a conocer nuevas piezas, nuevas piezas, antiguas piezas que son poco conocidas o que son más desconocidas. Estamos intentando que la variación y las sucesiones relativas en el propio museo llamen la atención e inviten a seguir acudiendo aquí al museo. Pues muchísimas gracias por atendernos. Una noche más nosotros nos despedimos, pero ya lo saben, en unas semanitas estamos de nuevo aquí en el Museo de Segovia.